Por siete horas consecutivas, el paso por San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, en la carretera entre Xela y San Marcos, estuvo bloqueado. Como una medida de presión en contra del gobierno del presidente Jimmy Morales, quien aseguran ha utilizado de forma incorrecta los recursos del Estado y teme ser investigado por la CICIG. Que no es legal. Cuando él antes que entraba decía que iba a ser este, pero no cumplió. ¿Qué pasó ahorita? Lo está bajando el pueblo. Está robando el dinero. En el camino se observaron vehículos del transporte pesado y en uno de estos se trasladaban pupitres para una escuela en San Marcos. Para una aldea de aquí de San Marcos, a dejar unos pupitres porque es para escuela. Pero lamentablemente, pues verdad que ya no logré pasar. En la cabecera departamental, unas 500 personas de diferentes sectores se unieron para rechazar la conducta que denominaron autoritaria del presidente Morales. Y aseguraron que el mandatario ha tomado decisiones de acuerdo a su conveniencia, como la de militares y empresarios que temen ser investigados por la CICIG. Él manifiesta que es para defender la soberanía del Estado, lo cual es totalmente falso. Lo que él pretende es encubrir la corrupción de los distintos poderes de Guatemala. A este gobierno cínico de Jimmy Morales y a estos perversos del gobierno legislativo, que el pueblo estará siempre presente. El pueblo no cesará su lucha hasta ver combatir la pobreza y hasta ver a un gobierno más sano, más saludable. Los inconformes demandaron que el mandatario respete las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y que preste más atención a las necesidades de la población que a la CICIG. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, María Longo, Noticiero, Guatevisión.